Tengo ya dos meses esperando, hijo. Lo que pasa es que esto tiene que ser así. Espérate un poco y un partido más, aunque gane el próximo partido. Yo soy director técnico, no es el pobre diablo que tienes ahí sentado en el banquillo, mano. Nomás caga a los muchachos por cagarlos, hombre. Yo tumbo a Don Benos. Aunque te queme dar dos mil pesos por Adela y... No tumbo a Don Benos. Ya te para el equipo. Sopi, yo lo tumbo. Un caseta anónimo llegó esta mañana a las instalaciones de TV Azteca. Su contenido destapa lo que era un secreto a voces. El magnate y el zopilote le están preparando la cama. Al profe, ven. Ajenos a la conspiración que se teje a su alrededor. Nuestros queridos valedores viajan a Toluca. El intelectual Quintana resuelve la complicada tarea. El matador lee la biblia. Y la vaca sueña con la inolvidable tarde que le espera. Las instalaciones del Toluca son el paraíso. Mientras el cuchillo se siente en la arena, México. Otro zopilote, este más joven, merodea la portería de la vaca. El profe Benos está decidido a cumplir sus amenazas. Y este par de ejemplares buscan un lugar en el plantel. Con cinco, línea de cinco. Para el difícil compromiso de hoy, ante el líder de grupo. El profe Benos diseñó un inédito 5-4-1. Él lo tiene claro. Ellos solo saben que hay que echarse atrás para evitar una goleada de escándalo. Aquí no hay vacas sagradas. Yoshi, Morris, Cuchillo y El Matador van a la banca. Todo está listo. Pero este sujeto... Sí, el de pelo blanco de apellido Silva. Prepotente a más no poder. Prohíbe a nuestro equipo hacerse de un rinconcito en este palco que dice le pertenece. Tres, dos. Señoras y señores, se encienden las pasiones en el corazón del campo de Metepec. Nuestros queridos valedores se enfrentan en su casa a los diablos rojos del Toluca. Y qué pena, qué pena que mi propio rancho me traten así. Primer ataque de Toluca, gol. La pelota larguero. Otro remate a la horquilla, gol. Y otra más paquita de chorizo con papas. Y viene Toluca otra vez, el toque, gol. Cuatro a cero. Y nos vamos al descanso. Exígenes, hijo. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no lo haces, pregunto? ¡Pero no te escucho! Es que este Ariel y este Raúl era su marca de ellos. Yo apenas iba regresando y me empezaron a regañar. Pero están luciéndose. ¡Ey, ey! ¡Hay que entrar! Y estar con esa carita de tristes que me encabrona que estén así. Aún te es el carácter, muchachos. En el segundo tiempo, Toluca, centro, gol. No hay quinto malo, pero no sentimos lo duro, sino tupido, Pedro. Así es, analíticamente el profe Venus ya está muy apachurrado. A escasas veces se levanta a dar indicaciones desde la banca. La opción que se le presenta para un cambio es el Morris. Y cabe mencionar que la directiva nos ha tratado bastante mal, ya que nos negaron el palco VIP para poder realizar la grabación. ¡Restamos! ¡Un gol más y nos empachamos de chorizo! Una vez más, no se pudo. Los gritos de la paca no bastaron. ¡Víctor, hoy te quiero, güey, con el rojo! La sangre derramada por nuestros valedores no fue suficiente. Tampoco el incondicional apoyo del papá Morris. El vestidor está helado. La situación del equipo es insostenible. ¿Eh? ¿Por qué? Yo nomás les pregunto. ¡Contesten! ¿Por qué no contestan? Si yo soy el culpable de la situación del equipo, llame a algún lado ahí. Doy un paso a un costado y me voy del equipo. Los veo muy contentos. Les vale más lo que yo estoy pasando. Me retiro yo. Yo creo que no son así las cosas.